Atención a la otra que se está viendo Despierta América, no se ve el fraude de la que se está siendo víctima de la nueva imagen. No, no, que te digo. Con Photoshop, Inteligencia Artificial, no sé, pero ¿cómo está esa situación? Pues la verdad yo no manejo la Inteligencia Artificial ni esto del Photoshop, ya apenas decía las redes, pero me impresiona el oportunismo de la gente, ¿no? No conocen la historia detrás, ni el esfuerzo, ni la dedicación. Jamás en mis redes, si ven, recomiendo nada, porque qué susto recomendar algo que sea un fraude o que pueda atentar contra la salud de la gente. Yo tengo una credibilidad y siempre he sido una mujer como muy correcta en muchos sentidos, no en todos, pero en muchísimos, sí, y en ese sí es uno de ellos, ¿no? Como que atreverse a recomendar cosas que no, pues no lo haría jamás. Entonces, esta gente que no sé ni quiénes son, ya de plano poniendo Photoshop y mi imagen con ellos, que digo, la gente que no conoce de esto, perfectamente podría pensar que sí es realidad, ¿no? La gente que pues sabemos de poder diferenciar entre lo que es un fotomontaje y una foto real, pues nos damos cuenta perfectamente que es un fraude, pero no, es terrible. Entonces, gracias por la pregunta, porque sí, sí quiero desmentir y decirle a toda la gente, a todas las mujeres, a todos los hombres que me han visto en este tipo de publicidad, que es mentira absoluta y rotundamente lo niego. No les crean, no crean en todo, porque atenta contra la salud. Yo he venido bajando a lo largo de casi un año, con mucho esfuerzo, con muchas recaídas, con muchas, este, con mucha frustración, pero hay un proceso sano. No existen pastillas mágicas y son bien peligrosas. Qué bueno que lo dices, señora, porque al final, bueno, es robarse su imagen, abusar de, pues ahora sí que de todo, porque pues están engañando al público, diciendo que esas pastillas usted las toma y por eso bajó de peso. Esta persona, pues obviamente es una publicidad engañosa. ¿Ya puso una denuncia en las autoridades? Pues este es imposible encontrarlo. Sí, sí estamos rastreando, pero las páginas que están poniendo, uno no, o sea, no hemos podido accesar, ha sido difícil, pero sí, sí quiero, claro. ¿Cómo se llaman las páginas, señora, donde tiene este tipo de publicidad? Pues es que son como cuatro, este, no, no me sé el nombre, realmente. Oiga, y hablando de ello, ¿cuánto, con cosas sanas, cuántos kilos bajó, señora, con todo este tratamiento? Pues mira, yo engordé 33, y con este tratamiento no, con este tratamiento yo no bajé, este, bajé 18, luego estoy en menopausia, ya subí 4, y estoy como estancadona, pero ahí voy, ahí voy con mi dieta, digo, me como mis papitas y eso de repente, pero, pero no, o sea, estoy comiendo sano, durmiendo más, este, el sistema digestivo es importantísimo, cuidarlo, tenerlo muy sano, tomar mucha agua, estoy en ayuno intermitente, es decir, estoy con una nutrióloga y con un entrenador, haciendo ejercicio, o sea, sí estoy haciendo las cosas, entonces llevo 18 kilos, más cuatro, pues digamos que unos 12, que bueno, pues que gracias por aclararnos el tema, publicidad engañosa, ojalá que pronto den con este tipo que está utilizando su imagen, porque no se vale. No, no se vale, y gracias por la pregunta, gracias por permitirme desmentirlo. Gracias señora Cabudero. Gracias a ustedes.